La verdad que esto es lo que nos gusta y lo que necesitamos, el trabajo de campo, los chicos también tenían ganas, los que repetían de temporada anterior y los que vinieron, porque la verdad han venido muy bien, así que estamos contentos. Estamos intentando poner los cimientos de lo que tiene que ser el equipo, teniendo en cuenta que este es un periodo también de muchos movimientos, puede que la plantilla no esté del todo cerrada todavía, entre salidas y altas, pero así todos tenemos que ir dando pasitos hacia adelante y nos estamos abocando a ello, a poner un poco la seña de identidad del equipo. Están entrenando realmente muy, muy bien, están haciendo bueno nuestro trabajo, porque la verdad que la predisposición es excelente y yo creo que todos los jugadores que están pueden aportar desde su lugar que les toque lo que necesitemos y vamos a ver de lo que somos capaces de armar de aquí hasta el comienzo de la liga. Bueno, de momento con mucha ilusión, no hemos fijado los objetivos precisamente por lo que te decía antes, porque todavía la plantilla no está al completo, pero supongo que ilusión habrá ganas de competir en una categoría exigente, donde hay muy buenos equipos, el grupo en el que nos toca competir es muy fuerte y eso para la formación de los chicos va a ser excelente, competir, estar a la altura de lo que te exija cada partido y cada escenario, porque es una categoría en la que hay muchísimos campos, muy diversos, y los rivales también te ponen a prueba de distintas maneras y nosotros vamos a tener que estar a la altura. Bien, hay ganas y creo que hay buenas sensaciones, los nuevos jugadores se están incorporando bien, hay bastante ritmo ya y creo que va a haber un buen comienzo. Estamos bastante ilusionados porque hay unos buenos retos, tenemos unos equipos que son bastante buenos y creo que va a ser una temporada intensa y bastante divertida. Los primeros días siempre son así más duros y tenemos un poco más de carga, pero poco a poco se va cogiendo ritmo y adaptándose al ritmo de juego. Bueno, claro, yo como soy de los más mayores, pues intento darle un poco de confianza a los que suben desde abajo y que estén cómodos, hasta el final lo que tenemos que hacer es adaptar al equipo de la mejor manera posible y que estén cómodos con nosotros.